Welling destino a Coruña. Aprovechando que se celebraba el Fórum Gastronómico, me di un paseo en busca de los mejores desayunos dulces de la ciudad. Empecé el recorrido por el Timón, una churrería histórica. De hecho, en la Coruña hay partidarios del Timón y partidarios de Bonilla, otra churrería mítica. En el Timón los churros son finos, bien tostados, como veis de un color marrón oscuro, muy crujientes. El chocolate espeso, bastante suave. Se pueden pedir los churros por unidades, lo que los hace muy tentadores. Los clientes piden un cortado y un par de churros, uno con leche y un churro. Por un chocolate pequeño y tres churros, pagué 1,79. Bonilla a la vista tiene muchos establecimientos por la ciudad. Junto enfrente del Timón tienen uno de ellos. Además de sus churros, son muy conocidas sus patatas chips, que venden en varios formatos. Mi preferido, una lata enorme. Sus churros son anchos, con ranuras profundas, de un marrón suave, más grandes que los del Timón. También crujientes y nada aceitosos. El chocolate también suave y espeso. Tampoco se puede beber, hay que comérselo a cucharadas. Tres churros y un chocolate pequeño me costaron 2,16 euros. Después me acerqué al Pandelino Bakery Shop. Este tipo de locales se han puesto muy de moda. De ambiente vintage, con panadería y tienda de productos delicatessen. Es un local de techos altísimos y decoración minimalista. Me pedí un croissant de cereales y con el americano, que te sirven con el agua aparte, cosa que es de agradecer, pagué 2,80 euros. Marita Ron Eritage Café es un antiguo ultramarino. Si no me equivoco, fundado en 1847. Allí sirven desde desayunos hasta copas a altas horas de la noche. El local tiene tres ambientes. Uno en la entrada, modo de terraza, donde se puede fumar. Uno en el centro, junto a la barra y al fondo, un comedor. Me pedí un artesano, que es un brioche dulce, de una forma curiosa, muy esponjoso, y con el americano pagué 2,90 euros. Me hubiera gustado probar algo en The Mooncake, pero el lunes cierran por descanso semanal, así que acabé el recorrido en la postrería. Vale la pena entrar solo por la decoración. Es un local oscuro y casi cada mesa tiene un ambiente diferente. Taburetes pequeños, sillones de cuero, sillas de madera... Hay de todo un poco. Tienen pastelería y bollería propia. El croissant de mantequilla tenía muy buena pinta, pero finalmente pedí una mega magdalena, típica de orense. Las vicas. Es dulce, espesa, se desmenuzaba con tocarla. Con el americano, que también te sirven con el agua aparte, pagué 3,30 euros. Ya sabéis que siempre podéis completar el vídeo aportando información en los comentarios. La semana que viene me pasaré por Lleida a conocer sus bares históricos. Espero recomendaciones. ¡Gracias!